Hola amigos, este, alguna vez se han preguntado donde han encontrado restos arqueológicos del maíz bueno, aquí les tengo unos datos han encontrado más de 80 hornos más de 80 hornos de maíz al norte de Sonora, en un lugar conocido como el sitio arqueológico La Playa, con más de 4.300 años de antigüedad también han encontrado en Tehuacán, Puebla con más de 5.300 años de antigüedad y en la cueva de Gila Naquits, en Oaxaca con más de 6.250 años de antigüedad bueno, esto lo sacaron con las pruebas de carbono 14 y fue en el año 2017 cuando descubrieron que en Oaxaca encontraron restos arqueológicos de maíz de más de 6.250 años de antigüedad se supone que en ese tiempo ya, además de recolectar ya lo almacenaban y también ya lo cosechaban hace 6.250 años en Oaxaca en la cueva de Gila Naquits este, el maíz les aseguraba comida durante el invierno junto con el mezquite y cetáceas como lo que es la aviznaga y los frutos secos pero bueno y bueno pues gracias a nuestros antepasados aztecas mayas, coras, tarahumaras gracias a ellos aquí tengo unos tamalitos aquí tengo unos tamalitos que que ahorita ahorita me los voy a recetar unos tamalitos de maíz y ahí está me voy a recetar estos, estos tamalitos elotes de maíz unos tamalitos de de pollo con su aguacatito y unas rajas de chile y su salsa y bueno bueno pues gracias por por este por ver mi video ya saben son 6.250 años en Oaxaca donde encontraron el maíz más antiguo y hasta pronto amigos bye